¡Suscríbete al canal! Por donde quiera que paso, me miran a medio lado Responsable a las mujeres, hoy soy un hombre salado Por donde quiera que paso, me miran a medio lado Y si me tomo unos tragos, seguro que son correados A mí me lo dijo un brujo, que las mujeres me han salado A mí me lo dijo un brujo, que las mujeres me han salado Me salaron las mujeres, las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Y esto nadie me lo quita que las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Las mujeres me han salado, me han salado Ahora que me ven la cara como perro regañado Pensando en mis tres mujeres, me han salado Pensando en mis tres mujeres y mi catorce pelado Ahora que me ven la cara como perro regañado Pensando en mis tres mujeres y mi catorce pelado Me botaron bien trabajo, ahora me encuentro varado Y el cachaco de la tienda, ahora me ha cerrado el fiao Otra vez me dijo el frujo que las mujeres me han salado Otra vez me dijo el frujo que las mujeres me han salado Me salaron las mujeres, las mujeres me han salado Me han salado las mujeres, las mujeres me han salado Y eso nadie me lo quita que las mujeres me han salado Eso nadie me lo quita que las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado, wepa Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Y eso nadie me lo quita que las mujeres me han salado Me han salado, me han salado Las mujeres me han salado Llévatelo caretado Julio Rodríguez Necesitas un cañito Llévatelo caretado